Les vamos a cantar una canción muy bonita, Amorcito Corazón. Pedro Infante made it very famous in 1910. Arriba México y el mundo, que viva la paz. Amorcito Corazón Si yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo Para vivir, dedicaré, para soñar En la dulce sensación de un beso morreón que hiciera Amorcito Corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros El bien y el mal y los años nos podrán pesar Amorcito Corazón Serán los piados No quiero ser, un solo ser, un ser contigo Para vivir, para vivir, para soñar En la dulce sensación de un beso morreón que hiciera Amorcito Corazón 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 Amorcito Corazón